El desprecio Me hicieron quererte más Tus desprecios Me hicieron mucho llorar Hoy te odio Igual que ayer te quise Pero en cambio Tú me ocultas Tu amistad No pensaste Que algún día me arruinaría Mucho menos pensaba En fracasar Si las flores Flobrán Toda la vida Si la flor Algún día Marchitará Ya el desprecio No me importa Nalar la vida Tal vez me burro Con tu amor No detroceré Y así ven a los altos De la tierra Aparece Arriba, final Sonora No pensaste Que algún día Que algún día Me arruinaría O yo menos pensaba En fracasar Si las flores No durarán Toda la vida Si las flores Algún día Marchitará Y así ven a los altos Y así ven a los altos Y así ven a los altos No me importa Nada Dada En la vida Nadie me burlo Por tu amor Yo me Jeffrey Ahí llenamos Al cliente ¡Gracias!